Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a esta cuarta semana de actividades, tareas, trabajos virtuales. En esta clase, vamos a llamarles esta clase virtual, que corresponde a la semana del 18 al 22 de mayo, vamos a explicar bien las actividades que se tienen que hacer, porque pueden confundirse quizá en la forma en como lo vayan a realizar. Por eso quiero puntualizar bien cómo es lo que tienen que ejecutar en su cuaderno y poder entregarme la evidencia. Bueno, vamos a realizar lo siguiente. La actividad es investigar y escribir en el cuaderno las siguientes definiciones de los componentes electrónicos que componen cualquier sistema robótico. Indicar un dibujo o fotografía, los tipos que hay o existen, vamos a ponerle aquí, los tipos que hay o existen, fórmulas, simbología y podemos incluso agregar otras cosas más, justo vayamos realizando nuestra investigación. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer el capacitor. Yo puedo investigar la definición primero del capacitor y en esa definición puedo irme, por ejemplo, a YouTube. Sabemos que capacitor y condensador son lo mismo. Podemos ver este video y aquí podemos sacar mucha información. Hola a todos. Por ejemplo, vean aquí, de entrada, los condensadores o capacitores, acá hay una fórmula de capacitancia que es igual a la carga sobre el voltaje. ¿Sale? Esa es una fórmula. Por ejemplo, esa la podemos anotar en nuestra investigación. La simbología, ven, aquí dos barritas. Aquí hay una línea y luego se abre así como un paréntesis. También es parte de la simbología y aquí tenemos otra. O sea, tiene tres simbologías. Hay capacitores electrolíticos, hay variables de tantalios, cerámicos, de poliéster. Estos de poliéster se usan en audio. Estos cerámicos también se usan en audio. Se usan para quitar el ruido. Por ejemplo, en las bocinas vamos a encontrar muchos cerámicos. En los motorcitos también vamos a encontrar cerámicos porque evitan que haya ese ruido eléctrico. En los electrolíticos, pues también. Estos se utilizan más para almacenar carga. Entonces, todo esto lo podemos ver en el video y podemos empezar a recabar un montón de información. Incluso podemos buscar en Pinterest, si queremos ver un poco de imágenes. Aquí tenemos capacitores cerámicos, aquí de poliéster. Ir viendo información más completa para empezar a hacer como una tabla de imagen, definición, simbología, fórmula, etc. Entonces, prácticamente la actividad se va a centrar en estos tres componentes. El diodo, el transistor, el capacitor o condensador. Una vez vamos a poner capacitor o condensador y lo vamos a empezar a elaborar en una tabla. Tenemos para hacer, para entregar el 20 de mayo. Esto nos caería el día miércoles. Pero bien, lo vamos a dejar para el día viernes porque puede ser un poco pesada esta actividad. Lo vamos a dejar para el 22 de mayo, día viernes. Entonces, esta diapositiva se las voy a enviar ahora mismo en el grupo. Ustedes la van a leer, la van a analizar y la van a empezar a resolver. Si tienen dudas, recuerden que me pueden preguntar por WhatsApp o por el correo y ahí estaré atendiéndolos. Bueno, eso es todo chicos. Espero estén pasando un excelente inicio de semana y nos vemos.